En la ruta del Clásico El Colombiano, estos jóvenes ciclistas se robaron todas las miradas. Sin importar su discapacidad, ellos asumieron el reto. Más o menos, mucho calor, esas competencias eran muy duras y gané, gané la medalla. Estuvo muy dura, pues hay competidores muy buenos unos que otros, digo mejor de mí, a ver, pues no todo es ganar y ganar. Yo me he ganado dos Clásicos en Colombiano. Y es que ellos tienen su propia motivación. Me pasé la meta, la gané la medalla por mi familia. Con la prueba de la ruta finaliza una edición más del Clásico El Colombiano. En estos últimos días de competencia estuvieron presentes más de 700 deportistas, donde también hubo espacio para los más pequeños. Sin duda alguna, estos jóvenes fueron los grandes protagonistas en la última etapa del Clásico El Colombiano, que este año le abrió una vez más las puertas a los amantes de las bielas.